¡Suscríbete al canal! 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 Dame mi Whopper. A ver si le quitan ya a Sony la licencia del Spiderman porque qué asco de mierda de películas de reboot de Spiderman que han hecho. ¡Ah, qué mojón! ¡Ah, qué mojón! Vale, let's go back. Let's go forward. ¡Es una caja! ¡Apúndidor! Entrada a GJ2. ¡Ah! Hijo de tu madre. ¡El abanico! El abanico es una puta mierda de arma pero mucha gente la subestima y no sabe que es que este arma está diseñada para romper escudos. Es especial contra los jugadores esos que les encanta... ...cubrirse constantemente. ...también cuando lo lanzan es bastante efectivo así. ¡Bummelang! ¡Ah, mierda! Pues nada, let's joshy up. ¡Rapum! 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 Esos soniquitos me encantan. Porque son... ...del Yoshi's Story de la... ...de la Nintendo 64. Ese juego me encanta, macho. ¡Rapum! 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 ¡Es mi! ¡Rapum! 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 A ver cómo hago esto... Oh yeah Alcatifa Alcatifa se llama Si, nada El travesti que en la versión japonesa Es un travesti Y en la versión española es una mujer Moriripa Moriripa Yossi Morir putos pigments Purrrimpa 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 Yo si es uno de los pocos personajes Que no tiene recovery No ¿Ves? Si antes lo digo No es un buen sitio este Para estar con el ataque giratorio La verdad ¿Tiene algún ataque Que pudiera barrerles? En plan Bueno, no ha estado mal Tira la cara De ser tan guapo Oh yeah Baby The thing is getting closer Final fight is getting lower Fase superada Alcatifa Jaja Ahí lo sabía Tan 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 Lling Lling I wonder Pero que coño Oh sexy Samus Me lazo Ya no me acuerdo nada De Samus Zero Solo que estaba muy buena Si esto era el El salto Califo Esto también Que valía para hacer Smash hacia arriba El electrocutor El faser Y ya está No tenía más Ahora en el nuevo Smash Va a ser un personaje Propio No va a ser Un Modo de Samus Así que va a ser más poderosa Claro Y va a molar Robby the Robot Champiñón Le champiñón Estoy un poco perdido Pero bueno Supongo que Será todo por arriba Me imagino Como molaba El Metroid Prime Macho Que guapo Que juegazo Juegazo Metroid Prime Uno y dos Y tres también Vamos Metroid Prime Tres para la Wii Muy triste Que siendo De los primeros juegos De Wii Prácticamente Ningún juego Aparte de Quizás Los primeros Galaxy 2 O tal Pero muy triste Que ningún juego De Wii Lo superaran Gráfico Siendo de los primeros Tío Muy triste Pobre Pikachu Pikachu Pinterest de Battle Por cierto Pobre Pikachu Lo tenían ahí Haciéndole Experimentrus Pikachu 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 Pika 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 Era muy bueno Pikachu En el primer Smash También Y bueno Personaje Nintendero Por la Antonomasia También Que grande El Pokémon azul Yo tenía un Pikachu Bueno Un Raichu Lo evolucioné Con la piedra trueno Era bastante malo Era bueno En ataque especial Y tal Pero Joder Que malo era Para meter el Superataque Era malísimo Fallaba siempre Yo fui de los pocos Que descubrieron Por sí mismos El EV Training Con el bug Que había Que si cambiabas A los Pokémon De las cajas En nivel 100 Se les aplicaba El EV Training Y fui de los pocos Que lo descubrieron Por sí mismos Sin mirar guía Ni nada Porque claro En aquel entonces Ni te imaginabas Que existía El EV Training Ni nada Llevase de vencer A la élite Y cambiarle A los Pokémon De caja Y todo ese rollo Esto descubrí Y tenía un Articuno Que era Golbert Se llamaba Peikos Nada Esto no le hace nada El Pika Porque hay un Hay una cosa arriba Pika Pika Objección Un email De al extremo Vale Al final Acabaré borrando De todas las Porquerías De publicidad Aunque se me dice Que te mandan Ofertas buenas Pero es que No te mandan Nada más Que Merde No te mandan Nada más De shite Joder La puta mierda Del rookie Del Robi The Robot ¡Ah! Vale, ahora ya he subido aquí la plataforma y puedo continuar Venga Yu, Venga Yu, Venga Yu, Venga Yu Venga, Venga Ok Joder Es mi típica suerte De todas formas, esto de saltar y darme con algo es mi típica locker Locker Ahora que tendré que ir por aquí ¿Para qué? A ver... De todas formas, condicionan el diseño del Voltorb, también estaban inspirados en ese momento A ver, ¿qué Pokémon hacemos ahora? Una bola, una bola, una bola, una bola, una bola Venga Estaban inspiradísimos A ver si puedo saltar por aquí ¡Pokémonos con la bola, una bola, una bola, una bola, una bola ¡Metal Masters! Repa Oh, chibi, chibi, chibi Chibi pica Chibi pikachu, pikachu Toma por culo, pikachu Toma por culo, pikachu Don't worry, be happy Cero somos este aquí Cabrones Hijos de puta Me han hecho que no me he podido enganchar Cabrones Tomad rayos, putas Coño, ya Joder Venga Dios, que se acabe esto ya Oh, all in a battleshoot Esto es una chorrada porque el traje de Samu se puede materializar instantáneamente alrededor de ella Es un hecho Alibaba Hemos vuelto Ya he vuelto Oh, no Kilby-kun Hola Ups Bowser lefa y Bowser negro Negro Bowser Ay, se van a chupar a la princesa Nooo Nooo Haa Take that, bitch Yeah Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, venga a me lo cargan Joder Ay, 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 ay Nada, ¿no? Un poquito más, un poquito más ¡Ay! Ahora me salgo yo ¡Adiós! ¡Fue victory! ¡Force más! ¡Veis más! Bueno, como sea Tranqui, tronco Que no era la princes Era una versión lefa De la princes Momento, Yoshi contra Mario Eso nunca sería... No, no Yoshi contra Mario Bueno, aunque tantas veces se le ha subido la chepa y le ha Mangoneado Que creo que se ha colgado el juego, ¿verdad? ¡Ah, no! Yo así nunca lucharía contra Mario, hombre Esto es... Esto es... Esto es Bull's Sight The Sight of a Bull Con el segundo Sonido ¡Veis más! Sí, será esa por la... Fue impostos No, esto es no Estaba la de la parte Con el segundo jd Coño, que buen tiro Adiós Va su hermano y solo se fija en la princesa, ¿sabes? Oh oh Nice shot Ah, ahora sí que hay personajes para elegir Alibaba Icribu Una cosa bomba Ah, cabeza de bomba Vale Mi vida es una mierda No es malo Coño, golpea para el lado que tienes que golpear, joder A ver Las putas nubes de los cojones Ahí estamos, sí señor Vamos Vamos Se está haciendo pequeña la plataforma Ah, toma por culo Mario Tengo poderes Achis Exterminis Bueno, casi, casi Llego al final con Mario No, esto, no, esto Está mal, pero no mal Regular Putos besucones Te odio, besucona Ah Joder Mierda Debo saltar las cosas eléctricas Estas de los huevos Y ahora me engancho aquí Y digo adiós besucona Uy Qué inútil Ay, que me caigo Copón Putos pig me morir Ah, no he podio cogerlo Pero qué, qué, qué bullshit Esto ha sido bullshit porque le he dado al A Justo al lado, tío Me cago en todo En fin Ah Sí, claro A ver Más plataforma, seguro Ah, si Mario realmente no es malo Lo que es, es un americioso Pérfido mamonazo Pero malo, malo Tengo poderes Pasachis estérminis Mi barriguita ¿Ves? Mi mareo es de verdad El escondite Y poten Adiós Éramos niños Sin postre Let's go Ah Ah, quema, quema, quema Agua caliente Quema bebé Agua caliente Quema bebé Eh, la del medio No parece muy esperanzadora Me da me Me da medo Me da medo Me duele el dedito ya Eh, tanto golpear Zona de batalla Lo sabía Estos pollos Toma, salmón de ojo Robot chicken Ay Mmm, cuántas espinas hay aquí Uh Ah, mierder Tenía que haberlo debilitado Toma esto Trífido Son bastante débiles No sé Bueno, no pasa nada Nothing happens Nothing worries me Toad Eh Cara de piedra Let's go Bueno, son las 6 y 11 Con que me vaya y media Pues vale Ah Ganondorf Inters the battle Vamos a guardar la partida Tenemos dos opciones El sendero hacia la ruina Y el centro de investigación Propongo hacer el centro de investigación Y lo dejamos ya ¿Por qué tengo que hacerlo en difícil? Ah, es que ya lo he hecho ¿O qué? No, no Mejor es que es un reto Sí, este es el de Samus ¿No? El de Samus Sí, este es el de Samus Se ve que si lo haces en la dificultad que te dice Te dan alguna Alguna cosa Coño, la montaña de la muerte Charizard ¿Y para qué quieres la Pokédex? Entrenador Borrémon y Sanlucas De Barrameda Mola porque lo estoy viendo en la recena de la tele Y en el mando de Anahui Squiddle Squiddle Hola Hola ¡Adiós! ¡Squirtle! ¡Squirtle! Joder, ocupo casi otra pantalla a Squirtle con la... Ah, no. Yo estaba muy cerca al zoom. Ja, ja, ja. ¡Squirtle! ¡Squirtle! Bueno, conseguiré llegar. Joder. Bueno, madre mía. Adiós. ¡Bien! ¡Nice! ¡No bad! ¡Squirtle power! ¡Squirtle power! Teenage Mutant Ninja Squirtles Teenage Mutant Ninja Squirtles Teenage Mutant Ninja Squirtles Squirtles taught them to be ninja streams ¡Es a radical rat! ¡Fuera! 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 ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Apu! ¡Apu! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ah! Esta musiquita es mítica es del... Super Mario Land. ¡Fuera! 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 Bueno, a ver si con el... Piki Zender por lo menos le puedo llegar. SESCAL Oh, no, 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 no. SESCAL ¡Extra life! Bueno, pues nada ¡Buen telete! ¡Joder! Siempre he cargado demasiado en los smash ¡Bum! ¿Quieres fuego, nena? ¡Buen telete! ¡Buen telete! Bueno Bueno, pues nada Oye, algún día me dejarán coger eso Nada, pues nada Pues bien, pues nada ¡Ahora, ya, ya! ¡Hombre! ¡Vamos por culo ya! ¡Fuego con fuego! ¡Fuego con fuego! ¡Fuego con fuego! ¡Jumpa tu jumpu! ¡Jumpu, jumpu! ¡Fuego con fuego! ¡Fuego con fuego! ¡Fuego con fuego! ¡Fuego! Joder Pisa un puto cable Se ha caído un puto mando Me ha tirado un puto libro Me lo ha llenado de agua Bueno, podría haber sido peor 10 minutos y me voy Vamos a luchar contra Charizard y dejamos ya el El modo historia, el Smashu Smashu, Smashu Es Wario el raptador Wario el raptador de mujeres Y niños Pique y Fire Hijo de Bonk Hijo de Bonk Joder, no le doy ni una Bueno, vale Bien, vamos a luchar aquí Que estoy más cómodo Ok Oh, te da miedo A tomar por el puto culo Fuck yeah Fase superada Y hasta aquí Y hasta aquí este capítulo Del emisario subespecial Espero que os haya molado Y bueno, vamos a ver esta FMV Ya hasta que me deje salvar Espero que os haya molado El Rey de Dedes Saca cosas de la manga Espero que no sea un cipote Ah, no, son sus pines Solo tenías dos Se lo ponen las tetas el guarro Soy el único que he intentado mirar debajo de la falda de la princesa Peach Con el modo pausa del Super Smash Espero que no Bowser En fin, vamos a guardar la party Y ya seguiremos Si tal, si no Espero que os haya molado Que me voy a ver el Capitán América El Winter Soldier Ya os contaré a ver que tal está En un blog Seguramente Nada de magia